Si no llueve, que estamos esperando, obviamente sin dudas la lluvia, vamos a tener la segunda edición de lo que es Movete a las 19 horas en la cancha de volei, en la cancha de tenis, allí atrás del kiosquito, como bien dijiste, en la entrada del Parque Robaina, con fútbol tenis, fútbol de mesa, fútbol en la arena, que queremos invitarlos a participar, diferentes actividades recreativas también. Todo abierto, todo gratuito. Ya tenemos varios inscriptos en equipos, fútbol femenino, que se anotaron. Y bueno, vemos un gran movimiento de gente que nos está consultando, obviamente este día que no se sabe si va a llover, vemos que la gente está a la espera y los invitamos a que nos acompañen. Toda la familia, no es solo para jóvenes, es para niños también, y los adultos se pueden sumar a estas actividades. Señalar que va a haber también coordinadores y va a haber profesores que van a estar allí interactuando con los que lleguen. Exactamente, aportar también que esto es de Secretaría Nacional de Deporte, INJU, Secretaría de Deportes de la Intendencia y Secretaría de Juventud. Entonces tenemos varios profesores que están capacitados para diferentes actividades y desde nuestra parte brindamos un espectáculo de jóvenes DJs que van a estar acompañando y animando la actividad. Durante todos los jueves de febrero vamos a tener en el mismo lugar, a la misma hora, las actividades. Así que los invitamos para este jueves y para todos los jueves de febrero. Y luego el año pasado, esto viene en la segunda edición, el año pasado salimos al interior porque fue un éxito. Así que se va a evaluar y yo creo que va a ser lo mismo, vamos a salir al interior, que es algo muy rico porque obviamente que se ve la diferencia de la ciudad y el interior, donde el punto de encuentro es la plaza, el polideportivo. Entonces va toda la familia y acompaña. Así que atento para que vamos a estar informando las fechas.